... ...después de los años 40, una vez terminada nuestra guerra civil... ...se produjo el movimiento de restauración y reposición... ...de las imágenes perdidas durante la guerra... ...y además las sedes de las iglesias y capillas... ...que habían sufrido incendios, saqueos, etcétera, etcétera... ...una vez producida esa primera reposición de templos e imágenes... ...se acometió la tarea de restaurar... ...todo el patrimonio procesional de las cofradías... ...y entonces a partir de aquella fecha, de los años 50... ...conocimos un verdadero florecimiento de las artesanías... ...orfebrería, talla, dorado, bordado, etcétera, etcétera... ...porque todas las hermandades habían estado durante un cierto tiempo... ...con una gran austeridad en su presentación en la calle... ...y sin embargo a partir de entonces... ...se fueron depurando los estilos... ...y guardándose normas que no están escritas en ningún sitio... ...pero que evolucionando a lo largo del tiempo... ...han llegado ya a la etapa de los años 70, 80 y 90... ...a hacer una explosión de refinado y buen gusto... ...en la presentación de todas las cofradías en la calle". ¡Gracias! Gracias! Gracias!